Pues para saber qué pasó en Calle Italia, vamos con Héctor Rangel. Héctor. Así es, Loli, continuamos en esta, la colonia Las Hadas, ahora de acuerdo con reportes ciudadanos. Una vez que hicimos el enlace anterior, se nos acercaron y nos hicieron un comentario relacionado con lo que ocurre a la altura de Calle del Lobo, esto en un parque que está justo atrás de lo que en algún momento fuera el INEGI. Se trata de un grupo de personas que aparentemente han tomado este parque para guarecerse. Lo que podemos ver es precisamente a estos varones que con frecuencia ingieren bebidas alcohólicas. Lo que comentan es que hay un problema también en el que una de estas personas, desafortunadamente, parece estar enferma desde hace ya algunos meses. Ellos tratan de guarecerse, como lo estamos viendo en estos momentos, justo detrás de estos arbustos. Es el reporte también que hace la misma ciudadanía con la finalidad de que se pueda hacer algo al respecto, ya que con frecuencia les preocupa el hecho de que también puedan tornarse agresivos bajo los efectos del alcohol. Es el reporte que nos hicieron hace unos momentos, por lo que estamos considerando también como un asunto pendiente en este instante para que pueda ser atendido lo antes posible. Muy bien, muchísimas gracias Héctor. Y qué bueno que ven la cámara de Televisa a ustedes que están en las calles reportando y que se acercan para hacerles estos llamados, pedir ayuda y hacer algunos señalamientos, desde luego, importantes. Gracias Héctor. Y como lo hemos visto, es un hecho de cercanía que tiene respuesta que es atendido por las mismas autoridades o por quien corresponde en determinado momento. Seguiremos al pendiente para también darle cause a este tipo de reportes desde el epicentro de la noticia. Muchas gracias. Te seguimos al próximo punto.